La oposición siria suspendió su participación formal en las negociaciones indirectas de paz que se celebran en Ginebra. Pero tienen la intención de permanecer en Suiza y asistir a discusiones técnicas, dijo el emisario especial de Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura. La delegación del Alto Comité de Negociaciones cuestionó los bombardeos mortíferos registrados en Alepo y la negativa de la delegación del gobierno a abordar la salida del presidente al-Assad. Tuve conocimiento de la intención de la oposición de suspender su participación formal en las negociaciones, con la finalidad de expresar su descontento y preocupación por el deterioro de la situación humanitaria y del cese de hostilidades. De Mistura había calificado como crucial la segunda ronda de diálogo iniciada el 13 de abril. El gobierno sirio rechaza un órgano de transición que excluya al presidente al-Assad, planteando en cambio la conformación de una coalición. En el terreno, la tregua vigente desde finales de febrero parecía a punto de volar en pedazos. Diez facciones rebeldes anunciaron una respuesta coordinada a lo que consideran son violaciones del cese del fuego por parte del régimen. En la provincia de Alepo se han registrado cruentos combates entre el ejército y grupos yihadistas.